Le damos la bienvenida a la doctora Angélica Ortiz, de la Jefatura del Banco de Sangre del IMSS, que nos viene a platicar de la donación, esta donación de sangre para promoverlo. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, pues ahora sí que muy feliz y muy agradecida por la invitación y proporcionarnos este espacio para hacer un poco de promoción a la donación de sangre. Y es que platicábamos ahorita al inicio del programa acerca de todas estas interrogantes que nos hacemos a veces para poder ir tan solo a ver si podemos donar, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos limitamos porque no conocemos realmente cuáles son los requisitos, estas necesidades y los beneficios que pueden llegar a tener las personas al recibir también esa pintita. Es correcto, cada vez las demandas de las transfusiones de sangre son mayores. Esto es debido a varias enfermedades, principalmente leucemias, cirugías, accidentes y desafortunadamente los aportes siguen siendo prácticamente los mismos. Y cuál es la más, la principal limitante, la desinformación. Entonces, una parte muy, muy primordial es dar información correcta de quién es un buen donador de sangre y cada cuánto lo podemos hacer. ¿Cuáles serían los principales mitos que hay en torno a la donación de sangre? Uno muy frecuente, me van a enfermar o me van a contagiar, ¿no? El procedimiento es muy seguro, todo el equipo que utilizamos es estéril, es nuevo y finalmente toda la sangre va sin en ningún momento estar en contacto con el medio ambiente. Entonces, eso garantiza que no hay posibilidad de infectarse al momento de donar. Otra situación, lo primero que hacemos ante un proceso de valorar a un donador de sangre es asegurarnos que el donador no se va a comprometer su salud. ¿Qué hacemos? Primero revisamos sus signos vitales, hacemos un estudio de sangre previo a la donación, una revisión médica. Todos son médicos especialistas que están totalmente capacitados en el proceso de donación. Entonces, es casi una garantía que está bien cuidado el donador principalmente. Y pues además es una revisión médica que se llevan gratis, ¿no? Pero bueno, ese no es el objetivo, el objetivo principal que nos debe de mover. Es un plus, exactamente, es algo adicional, pero el principal objetivo es ayudar a quienes lo necesitan. ¿En qué momento, en qué situación uno no podría ir a donar sangre? Que definitivamente digas, pues no se puede. Bueno, la principal es en que me encuentre yo con una enfermedad, ¿no? Si yo no estoy bien de mi estado de salud, pues no puedo ayudar a los demás. Primero tengo que estar yo bien para poder hacer el bien a mi prójimo, ¿no? Entonces, esa sería la principal razón. Otra sería, pues, mis actividades. O sea, también cuidamos a quienes reciben esta donación de sangre. Entonces, sabemos que hay algunos factores de riesgo que pueden llegar a comprometer esa seguridad y que se pueden llegar a transmitir a través de la transfusión de sangre, como pueden ser algunas actividades de... Mencionaban hace ratito, previo al inicio, el tema de los tatuajes. Entonces, sabemos que a través de los tatuajes ha habido infecciones de hepatitis C principalmente, pero para poderlo detectar, con que hayan pasado ya 12 meses, eso podemos ya garantizar que va libre del virus de la hepatitis. Entonces, múltiples parejas sexuales, también es algo que cuidamos, que sea una persona, pues, que lleve un estilo de vida, pues, más o menos disciplinada. Actividades como uso de drogas también, hay que esperar un tiempo. No tener los mitos de que si alguna vez lo hice ya estoy totalmente vetado para donar, ¿no? Digo, se puede después de estas actividades, sí, pero hay que dejar pasar un tiempo para poder nosotros realmente hacer estudios y ver si cuento con alguna de las infecciones adquiridas de estas actividades, detectarlas en tiempo. De hecho, se le notifica al donador y se deriva para su tratamiento y esa sangre no se transfunde. Porque regularmente, pues, no sé, ciertas enfermedades no son inmediatas, ¿no? Que se reflejen de manera inmediata. Por eso es que solicitan este tiempo, por ejemplo, con los tatuajes, con las parejas sexuales, etcétera. Porque a mí mi mamá me llegó a decir cuando estaba chica, ¿cómo te vas a tatuar? ¿No le vas a poder donar sangre a tus hijos si en algún momento lo necesita? Y, pues, decía yo, pero sí se puede. No entendía yo la razón en ese momento, ¿no? Yo estaba chica. Pero dice que de unos años para acá, por eso pusieron esa cantidad de meses requerida. Sí, ahora sí que la tecnología cada vez va avanzando más. Actualmente, en todo el país tenemos el criterio de esperar 12 meses porque sabemos que los equipos diagnósticos para poder identificar alguna infección varía de un equipo a otro. Actualmente podemos decir que en el banco de sangre del IMSS, pues, esos periodos son más cortos, pero al final nos rige una misma norma a todo el país y nos exigen esperar 12 meses, ¿no? Sin embargo, hay tecnologías más avanzadas, que ya son tecnologías moleculares, en las cuales estos tiempos se pueden acortar, de las cuales, pues, ya esperamos en otra ocasión venirles a platicar y que ya estemos, decirles que ya estamos utilizándolas, ¿no? Y poder acortar esos tiempos. ¿Cuál es el rango de edad permitido de donación? Bueno, a partir de los 18 años, una vez que cumplen la mayoría de edad, esto es porque tienen que presentar también su identificación oficial, entran solos a la valoración médica, entonces sí tienen que ser mayor de edad, ¿no? Y a un tope máximo de 65 años. ¿Y qué tantas veces se pueden estar donando? Las mujeres podemos donar hasta tres veces al año y los hombres cuatro veces al año, siempre y cuando entre una y otra donación dejen un periodo de dos meses para recuperarse. Muy bien. Perfecto. Que en cuanto a Tijuana, ¿qué tan común es que la gente se acerque a donar? Porque muchas veces es como requisito, tal vez si hay alguna cirugía o algún accidente que piden ciertos donadores, pero alguien voluntariamente que se acerque, ¿qué tan común es? Este tipo de donación, bueno, tenemos dos tipos de donaciones, precisamente la donación de reposición o familiar, que es precisamente cuando nos solicitan para algún familiar, amigo, que va a estar siendo atendido, perdón. Y el otro tipo de donación es aquella donación altruista en la cual yo voy a donar en forma voluntaria, sin que nadie me lo solicite. Desafortunadamente, el 92% de las donaciones son de reposición o familiar, o sea, lo hacemos solamente a menos de que alguien nos lo solicite, y solamente el 8% acudimos en forma voluntaria. Y está bien establecido en la literatura que el 92% de las personas que acuden en forma de reposición, pues a veces desafortunadamente por la desesperación de querer ayudar a mi familiar, pues a veces puedo llegar a omitir información o es tanto el estrés que se me olvida comentar algo importante, por lo cual hemos detectado y está bien establecido que aquel donador que solamente lo mueve el fin de ayudar es aquella sangre que es más segura y que difícilmente encontramos algún problema al momento de hacer el proceso de estudio de esa sangre. Doctora, pues ya para cerrar, nada más menciónenos los requisitos si en caso de que nosotros queramos acercarnos a hacer una donación de sangre y podamos tenerlo en cuenta. Sí, claro. Tener una identificación oficial, estar entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y solamente estar en buenas condiciones de salud. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y pues hay que seguir promoviendo la donación de sangre. Pues muy amable, gracias. Al contrario, con esto hacemos pausa comercial y regresamos.